Venimos a exigir la convocatoria paritaria para discutir el salario y las condiciones de trabajo. Nosotros volvemos a sostener que es inadmisible que el gobierno de la provincia no nos esté convocando al ámbito paritario. Hay que mejorar el salario, hay que adelantar el tramo de agosto, el tramo de septiembre, hay que otorgar nuevamente un aumento salarial para los activos y para los jubilados. Está claro que esa discusión que hemos tenido, ese acuerdo que hemos tenido en el mes de marzo, es un acuerdo que hay que volver a revisar por la gran inflación que estamos sufriendo las trabajadoras, los trabajadores y los sectores populares de la población. No coincidimos cuando la ministra dice que estamos bien. Económicamente no estamos bien, por eso queremos una convocatoria a la paritaria para discutir el salario. Pero también para poder discutir las condiciones de trabajo. Se está avanzando de manera unilateral sobre la extensión horaria. Las trabajadoras y los trabajadores de la educación tenemos mucho para decir sobre eso. Nosotros queremos discutir de qué manera se está pensando una extensión horaria. Queremos discutir para que no se vulnere ningún derecho de las trabajadoras y de los trabajadores. Queremos discutir también de qué manera vamos a mejorar la escuela pública. Que para nosotros no es solamente con media hora más, sino con mayor presupuesto para mejorar la infraestructura. El índice de inflación de junio va a ser la pérdida que empecemos a tener las trabajadoras y los trabajadores de la educación. El gobierno se equivoca si no convoca a las trabajadoras y a los trabajadores. El gobierno lo que tiene que hacer para evitar un conflicto es convocar a los trabajadores al ámbito paritario. Y que en el ámbito paritario podamos avanzar con respecto al salario y con respecto a las condiciones de trabajo. No hay convocatoria paritaria. Lo que va a haber es convocatoria a Asamblea Provincial de la ANSAFE para definir el plan de lucha. Porque las trabajadoras y los trabajadores vamos a seguir defendiendo nuestros derechos y vamos a seguir defendiendo la escuela pública.